¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los asuntos que fueron votados en la sesión ordinaria de sala del martes 31 de mayo del año 2022 en nuestra Cámara de Diputados. Primero hay que consignar que como es tradición en esta corporación, esta sesión comenzó en torno a las 10 de la mañana y de la orden del día solamente se tramitaron tres temas y se votaron proyectos de acuerdo y resolución, los cuales se los consignaré en otro vídeo junto con detalles de lo que sería la sesión especial que se celebraría en la sala de esta corporación durante la tarde del mismo día martes 31 de mayo. Partamos por los asuntos tramitados en la orden del día. El primero de ellos fue el proyecto de ley iniciado en mensaje, es decir por el Ejecutivo, que modifica diversos cuerpos legales en materia de transformación digital del Estado. Esto se encontraba en segundo trámite constitucional debido a que partió su tramitación por nuestro Senado y traía informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Debido a que el Ejecutivo de Gabriel Boric le puso discusión inmediata a este proyecto, este pudo ser tratado por la Cámara de Diputados tanto en general como en particular a la vez, siendo aprobado de manera unánime por esta corporación por 144 votos a favor. Esto lo fue en los mismos términos por los cuales fue apoyado por nuestro Senado, por lo tanto este asunto va a promulgación. El sitio web de nuestra Cámara de Diputados nos dice lo siguiente. A ley, extensión de plazo para implementar transformación digital del Estado. La sala de la Cámara aprobó por unanimidad la iniciativa que se encontraba en segundo trámite constitucional, como les consegné anteriormente, y de esta forma el texto que busca concretar un cambio fundamental para la administración pública quedó en condiciones de ser promulgado como ley de la república. La norma señala, entre otras materias, la gradualidad para la aplicación de la ley respecto de los diversos órganos de la administración del Estado. Establece un periodo legal de preparación que se extenderá desde el mes de junio de 2022 y durante todo el 2023. Luego se contempla que a inicios de 2024 comiencen a aplicarse las fases de implementación propiamente tal. El texto explica que el objetivo de este nuevo periodo de preparación será que los órganos de la administración del Estado generen mejores condiciones habilitantes para una implementación ordenada, gradual, coherente y sujetas a estándares comunes. De tal modo, se espera apoyar a los organismos públicos con mayores brechas en soluciones tecnológicas, entre ellos varios servicios públicos y municipios. Finalmente, el proyecto plantea que si bien la ley se aplicará gradualmente, no podrá extenderse para ningún órgano de la administración del Estado más allá del 31 de diciembre del año 2027. El segundo asunto tratado en esta oportunidad fue el informe de la Comisión Especial Investigadora de las Situaciones de Abuso y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Eso fue el título de esta comisión investigadora, bajo protección del Estado. Y este informe fue apoyado por la sala de esta corporación de manera unánime por 145 votos a favor. El sitio web de nuestra Cámara de Diputados nos dice lo siguiente. El informe acusa ausencia sistémica del Estado respecto de menores vulnerados en sus derechos. La comisión investigadora, cuyo texto fue aprobado por la sala, concluyó que niñas, niños y adolescentes, bajo la protección estatal, han sufrido abusos de larga data en el sistema, pero con la agravante actual de redes de explotación sexual que operan aprovechando sus debilidades. Una de las conclusiones de esta comisión investigadora fue que todas las vulneraciones y vejámenes que se constataron en la investigación son consecuencia directa de la ausencia sistémica del Estado, que tiene una responsabilidad que no ha ejercido en torno a velar por el bienestar y resguardo de los menores que están bajo la protección estatal, y que esta situación de graves violaciones de derechos humanos no ha sido tratada con la importancia y urgencia que amerita. La instancia estimó que estas situaciones no han sido aisladas ni nuevas. Por el contrario, se observó que los abusos fueron reiterados y de larga data en el sistema. El punto de alerta hoy lo constituyen redes criminales de explotación sexual comercial de los definidos como NNA, niños, niñas y adolescentes, que han detectado esta debilidad. El informe considera que el cambio al modelo de residencias familiares no resuelve en sí el problema, tampoco el traslado a otras residencias. Por ello, se insta a avanzar en la atención especializada y en medidas de protección urgentes para las víctimas. Asimismo, en investigación, control y sanción de victimarios. Junto a ello, crear políticas de sensibilización y prevención, así como capacitación para identificar señales de alerta. Aquí en el link también aparecen detalles del informe, que ustedes los pueden ver, y recomendaciones y propuestas para intentar que este flagelo no se siga suscitando. Y el tercer y último punto de la orden del día que fue votado en esta ocasión fue el proyecto de ley iniciado en moción, en este caso por diputados, que modifica el decreto ley número 3516 de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos para garantizar el acceso a espacios públicos y caminos Cora, que es la Corporación de la Reforma Agraria. Este era el tercer trámite constitucional, o como nos indica la pantalla, las modificaciones del Senado, las cuales fueron aprobadas por la Cámara de Diputados por 74 votos a favor, 57 en contra y 14 abstenciones. Por lo tanto, este asunto ahora va a promulgación, que es lo que nos dice el sitio web de nuestra Cámara de Diputados. Ley asegura a predios rústicos acceso a caminos públicos. El proyecto despachado por la Cámara intentará solucionar, voy a decirlo de ese modo, el problema que enfrentan algunos propietarios de predios rústicos que se encuentran sin acceso a sus propiedades. La propuesta define que los caminos comunes al interior de una comunidad rural conformados por servidumbre o lotes camino deberán ser mantenidos a prorata por los propietarios, ello con el fin de garantizar el acceso entre el espacio público y los respectivos predios, salvo estipulaciones que presan el contrario en los lotes camino o servidumbres de tánsito que se hayan proyectado como tales en los planos de subdivisión certificados por el servicio agrícola y ganadero, se entenderá haberse constituido una servidumbre de tránsito en los términos que dispone el Código Civil. Las servidumbres de paso constituidas en virtud de esta ley deberán ser inscritas en el conservador de bienes raíces correspondiente. También nos dicen de que el texto intentará garantizar, vamos a ponerlo de ese modo, a todas las parcelas que se formen como consecuencia de la aplicación de las normas sobre división de predios rústicos, el derecho a un espacio público o a un camino proveniente del proceso de parcelación de la reforma agraria. En el debate se generaron dos posturas, una que aquí está explicitada por el diputado Winter, que a su juicio y de quienes votaron en contra de las modificaciones del Senado, este proyecto no mejorará los problemas de accesibilidad a los predios rurales y también llamó a reformular completamente esta moción parlamentaria. Por su parte, el diputado Lila Yu destacó que el proyecto sí impactará positivamente en el desarrollo de los mencionados predios, ello al entregarles acceso a caminos que permitirán comercializar sus productos. Entonces, solo el tiempo dirá si este proyecto cumple objetivos que sean positivos o no. De los demás puntos de la tabla, se prosiguió con la discusión del proyecto que modifica la ley orgánica constitucional de partidos políticos para exigir su renuncia expresa al uso, propugnación e incitación a la violencia como método de acción política, que proseguirá en su debate en alguna otra sesión. Como les consigné anteriormente, se votaron acuerdos y resoluciones que se las consignaré en otro vídeo y para finalizar esta sesión se realizó la tradicional hora de incidentes. Y antes de finalizar con este vídeo, ahora en Canal Proyecto Chile hemos adicionado un link donde ustedes pueden unirse a nuestro canal y de ese modo nos pueden ayudar con una donación para que tengamos mejor contenido y adicionalmente ustedes pueden tener algunos beneficios que les proponemos aquí. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora, espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile, muchas gracias y hasta luego.